Hola amigos, soy el padre Alberto. Para mí es un honor entrar en sus hogares. Qué bueno que estén conmigo. Y señores, ustedes saben que la gente ya está empezando a viajar de nuevo, ¿verdad? Pues un viajante iba en un avión listo para despegar. Cuando una azafata empieza a repartir chicles a todos los pasajeros, y Manolo mira hacia arriba, la mira a los ojos y le dice, Señorita, perdone, pero estos chicles, ¿para qué son? Y muy gentilmente le contesta la azafata, Señor, eso es para que no tengan molestia en los oídos con el cambio de la presión en la cabina. Ustedes saben que sube el avión y molesta eso en los oídos. Y le entendió, parece, ¿no? Y dice, despegan, todo parece estar muy bien en el vuelo, pero cuando aterrizan después de cuatro horas de vuelo, a Manolo se le ve un poco incómodo, inquieto, y le pregunta a la azafata, por favor, señorita, ahora, ¿cómo me quito estos chicles de las orejas? ¿Qué voy a hacer? Hay que reírse, señores, porque hay muchas cosas que están pasando en el mundo que de verdad que nos dan tristeza en el alma, que a veces nos sentimos desanimados, porque, señores, ver esas imágenes de todo lo que está pasando y no conmoverse, va, somos seres humanos de carne y hueso, ¿verdad? Bueno, pues la semana pasada, en medio de todo lo que está sucediendo en Cuba, esta imagen me dejó pensando mucho, ya que encierra ese sentimiento de una generación entera. La fe es lo último que se pierde. Miren esa señora. Ahí está, la cazuela famosa. ¿Quién no ha visto la cazuela? Ella tiene ahí para darle su buen golpe. Que Dios me la bendiga. Señora, siga dándole la cazuela, por favor. Se lo pido yo. Siga dándole a la cazuela. Ay, señores, en este programa no se pueden perder todo lo que vamos a hablar. Importante por el futuro de Cuba, el futuro del mundo, el futuro de nuestras vidas. Voy a tener el famoso panel de los niños sabios que van a estar aquí con nosotros. Vamos a hablar con el doctor Ángel Leal y vamos a hablar con muchos otros expertos que nos van a ayudar a vivir una vida mejor. A vivir una vida mejor o darle sentido a todo esto que nos ha tocado vivir. Esto es Hablando Claro con el Padre Alberto. Amigos, los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba han marcado un antes y un después. El mundo espera un cambio rotundo sobre la situación que ha estado viviendo la familia cubana. Para ver claro sobre esto, ¿quién mejor para esta materia de inmigración y todos estos aspectos que nuestro querido doctor Ángel Leal, colaborador oficial de este programa? Gracias, doctor, por estar conmigo. Cómo no, padre. Muchas gracias por la invitación y más en estos tiempos tan históricos. Bueno, tú eres igual, igual que yo, cubano-americano. No me acuerdo. ¿Tú naciste allá o acá? Aquí, intacto. Aquí. Tercera generación. Tercera generación. Qué bárbaro. Pero yo te pregunto, doctor Leal, ¿va a haber un cambio en Cuba y cómo se va a dar? Porque sabemos que muchos dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Va a haber un cambio porque el pueblo cubano perdió el miedo. Y eso, desde mi punto de vista, es fundamental. Y tarde o temprano, eso tiene que procurar un cambio porque ya el régimen no tiene la ventaja de que trabajan con el miedo del pueblo. Ahora, pueden tratar de sobornar, pueden tratar de intimidar, pueden tratar de tomar ventaja de que todavía tienen ejército, aunque muy limitado comparado con años anteriores. Pero al final de cuentas, en el momento de que el pueblo pierde el miedo, es decir, que el pueblo empieza a creer en la posibilidad, en el sueño de la libertad, de la democracia, del respeto a los derechos humanos. Y estamos hablando que ya es un pueblo muy diverso. Estamos hablando de artistas, estamos hablando de personas de la comunidad LGBTQ, estamos hablando de distintas personas que todos forman parte de nuestra Cuba, que están exigiendo a grito que el mundo tome conciencia del atropello, de ese régimen despiadado que lo ha estado atropellando por 62 años y ya han dicho, basta ya. Ahora, en el proceso, doctor, sabemos que siempre esto impacta las leyes de inmigración. O sea, ¿usted cree que ahora, entre el momento de este tumulto presente, de la gente en la calle, las protestas, y el momento en que la gente pueda hacer una transición hacia la libertad dentro y fuera de Cuba, ¿eso va a impactar de alguna forma la trayectoria de lo que se está viviendo en este momento en cuanto a las leyes de inmigración para los cubanos? Sí, a mí generalmente nunca me gusta mezclar la política de exterior con política inmigratoria. Exacto. Ok, en este caso, yo creo que ha llegado el momento que tenemos que tomar las dos cosas en cuenta a la misma vez. Desde mi punto de vista, Cuba requiere, merece, una intervención humanitaria por la crisis alimentaria, por la crisis del COVID, pero aparte, desde el punto de vista de inmigración, sin dar una válvula de escape, pero reanudar el programa de reunificación familiar cubano para que aquellos cubanos que llevan años esperando sus trámites que están suspendidos desde septiembre desde 2017... ¿Cuántos serán? ¿Se sabe? Décimas de miles de cubanos. Wow. Décimas de miles. Ahora, ¿qué pasa en el caso de un nuevo Mariel, por ejemplo? ¿Se puede dar un nuevo Mariel en medio de todo esto? Pienso que no, porque en el dado caso que llegara a existir un exos masivo, ya el gobierno actual ha dicho de que lo considerarían un acto de agresión, es decir, un acto de guerra, y ya entonces la política de exterior, de sanciones, de ayuda humanitaria, etc., ya el entorno cambia y ya de pronto se pudiera considerar un acto de agresión, lo cual requeriría una respuesta a la medida de lo que se le está acusando. Porque es interesante, yo veo este momento como el primer momento en mucho tiempo, en el cual estos jóvenes que están en la calle gritando libertad están diciendo no, nos queremos quedar aquí, pero queremos que esto cambie aquí. Es correcto. Porque durante mucho tiempo la única esperanza de un joven cubano era me lanzo al mar, busco la forma de irme, busco la forma de inmigrar a donde sea, ¿no? ¿Te acuerdas de los famosos terceros países, ¿no? La gente, ¿no? Voy por México, voy por Centroamérica, me paso un tiempo allá hasta llegar a Estados Unidos, ¿no? Quieren luchar por su patria y esto viene hace un tiempo, o sea, no es de ahora y no simplemente por la pandemia, no es simplemente por la crisis alimentaria, el movimiento San Isidro, los artistas independientes, los opositores, el un pago. Es tan grande que han comedido tantos, es decir, no, esto está pasando porque no hay medicina, esto está pasando porque no hay vacuna, o por el COVID, o por el hambre, esto está pasando porque la gente está buscando libertad. Exactamente y se dan cuenta que la falta de libertad es precisamente lo que agudiza las crisis alimentarias y la crisis de salud pública porque cuando tienes un gobierno, no un gobierno, un régimen disfuncional, incompetente, que no saben manejar una crisis de salud pública, que no saben manejar una crisis alimentaria y piensan que todavía la solución está en atropellar los derechos humanos y civiles del cubano de a pie, es un sistema fraxado, disfuncional y simplemente la gente no tiene nada que perder, por eso se están tirando a la calle. Doctor, el tema de las leyes de inmigración y los derechos que tiene un cubano, por ejemplo, o cualquier persona en cualquier país que esté buscando libertad en un sistema totalitario así, esas leyes han cambiado en los últimos años, pero por ejemplo, ahora al ver la situación de Cuba como está, el tema humanitario de alguna forma impacta las leyes, impacta quizás nuevos proyectos de ley que puedan proteger a las personas más vulnerables. Probablemente no padre, porque de hecho desde los años 90 y esto llegó a la Corte Suprema, por eso ya el secretario del Departamento de Seguridad Nacional Mallorca dijo que cualquier intervención de embarcación en Altamar van a ser inmediatamente repatriados, esto es por un dictamen de la Corte Suprema de la época de Clinton, de los años 90 con los haitianos, y esto ha sido el caso por años, no es nuevo, entonces la mayoría son repatriados, uno que otro, lo llevan aguantado para una entrevista de asilo, pero no lo van a permitir precisamente porque no van a crear el éxodo masivo, cambio de ley no porque ya existe la ley de ajuste cubano, entonces por eso digo tiene que existir una reanudación pero de un sistema de inmigración ordenada donde las personas que ya están en un proceso legal tengan la oportunidad de venir de la forma correcta a este país que no se lancen en alta mar, que no en embarcación porque no los van a procesar en lo que vemos que pasa con la situación interior en Cuba. Ahora el desespero más grande de una persona que tiene familia allá, ¿de qué van a vivir? ¿cómo van a vivir? Parece ser que la solución que propone el gobierno es tráiganme cositas por favor en sus bolsitas, tráiganme cositas, entonces van a llevar papel de inodoro, unos rollitos de papel de inodoro, van a llevar pasta de diálogo, van a llevar unos panties, unos bloomers como decimos los cubanos, unos calzoncillos, ¿eso no resuelve el problema? No, y es una señal más de la incompetencia y el cinismo de ese régimen despiadado y ya al pueblo no le importa lo que diga la mesa redonda, ya la mesa redonda no tiene credibilidad con el pueblo si es que la tuvo en algún momento, entonces realmente la gente lo ven simplemente para burlarse de las estupideces y perdóname la palabra padre, de las estupideces que dicen esta gente que forman parte de ese régimen despiadado, opresor, perseguidor que ha estado prolongando la tragedia de nuestros hermanos y compatriotas cubanos por 62 años y es el momento que la comunidad internacional, la OEA, la Organización de Naciones Unidas hagan una declaración de emergencia de una crisis humanitaria en Cuba que pongan medidas concretas para ayudar la crisis humanitaria y un proceso de refugio ordenado pero siempre con la mira de buscar la democracia para Cuba, esto va a requerir acción internacional y yo también sugiero que empiecen a acusar a los dirigentes del Partido Comunista Cubano en la Corte Criminal de la AIA de crímenes contra la humanidad como hicieron con los nazis y ya es el momento, son 62 años y estas personas pretenden seguir el patrón de conducta que ha resultado en la muerte de cientos de miles de cubanos por armas de fuego en alta mar a como haya podido suceder entonces ya es el momento de que tengan que rendir cuentas por su conducta contra la humanidad así es así es ¿qué podemos hacer nosotros desde acá en este momento con tanta frustración con tanto que quisiéramos poder apoyar y hacer ¿qué usted opina? la verdad seguir pidiéndole a nuestros congresistas muchos de ellos cubanos americanos de que sigan presionando que el tema de Cuba no baje de la palestra de la presentación de noticias diariamente que nosotros acá pacíficamente con permisos sigamos apoyando nuestros compatriotas en Cuba para que se siga hablando del tema y que sepan que estamos con ellos que estamos con ellos y que estamos aquí para apoyarlos yo veo muchísimas cosas en las redes sociales de cómo mantener la conexión con el internet a pesar de los apagones del gobierno entonces cosas así que pueda ayudar a los manifestantes a los activistas a los opositores de que sepan que cuentan con nosotros de una forma pacífica y legal en su lucha por la libertad y yo creo que quizás en este momento la mejor forma de canalizar este esta frustración vamos a decir así que sentimos ¿no? y la impotencia de no poder hacer más es realmente pensar claramente y poner nuestro corazón espiritualmente hablando en las cosas de Dios y decir Dios mío ayúdanos en este momento ilumínanos para ver cuáles son los mejores pasos a seguir porque no cabe duda que parte del problema que hay aquí es que se habla mucho del tema cubano están los muchachos en la calle por todas partes protestando se está viendo la unidad esa entre los de aquí y los de aquí me parece que es muy especial pero ahora tenemos que decir bueno ¿cuál es el próximo paso? y yo le agradezco porque usted nos está hablando de los próximos pasos y no podemos perder la esperanza leí algo bien rápido que me encantó que dice que diagonal SOS Cuba demuestra el fracaso del comunismo excelente exactamente es un fracaso un sistema fracasado doctor Leal gracias gracias por estar aquí con nosotros y señores ustedes no se vayan porque regresamos aquí en Hablando Claro con el padre Alberto con mucho mucho más mucho mucho más el panel de los niños está muy pronto y con nosotros no se lo pierdan y con nosotros y con nosotros